Esta semana en CDRAS seguimos repasando todo lo bueno que nos ha dejado 2020 en el sector de la automoción. Buen ejemplo de ello son los numerosos lanzamientos en el segmento de los vehículos utilitarios. Porque sabemos que los SUV se encuentran entre tus vehículos favoritos, ahí va un resumen de lo que para nosotros han sido los mejores de este último año. En competición recordamos la agónica derrota por una décima que Yago Camaño sufría en la primera cita del campeonato gallego de rallies. Vito Senra se llevaba la victoria por la mínima en el rally de Acoruña. ¡Arrancamos!